Muy buenos días, bienvenidos a este martes, tenemos toda la información de la situación climatológica acerca también de los temblores y un poco acerca de la situación en California. Así que arrancamos con imágenes de nuestros usuarios que nos comparten al WhatsApp de la prensa gráfica, nos han mandado esta fotografía. José Arias desde Toronto, Canadá, donde ya vemos ahí pues la nieve haciendo de las suyas. Juan Sánchez desde Homestead, Miami, nos comparte esta fotografía impresionante, ese globo aerostático, hermosísima imagen. José Gómez desde Estados Unidos, Washington, nos comparte esta desde la capital. José Campos desde Mississippi, nos comparte un ambiente muy agradable allá. Muchísimas gracias a todos los usuarios que siempre están pendientes. Y bueno, comenzamos con el tema de los temblores que sigue dando mucho de qué hablar en nuestro país. Les cuento que las autoridades del Ministerio de Gobernación emitieron ayer por la tarde un aviso de precaución luego de registrar 145 sismos contabilizados desde el día martes 12 de noviembre. Con el primer sismo que activó la falla que fue a las 7 con 57 de la mañana hasta el día de ayer a las 10 con 30 de la mañana. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales explicó que estos eventos están atribuidos a la activación de fallas geológicas en el área metropolitana de San Salvador y es justamente lo que el día de ayer emitieron. Así que advirtió que basados en el historial sísmico de estos días y las características de estas fallas tectónicas, no se descarta que sigan registrándose temblores en la capital salvadoreña. Así que hay que tomar todas las recomendaciones. Además, la institución hizo un llamado a la población general a acatar las medidas de precaución y cumplir también con los protocolos de seguridad en caso de que se registren nuevas réplicas. Lo más importante siempre es guardar la calma, no correr en caso de un temblor. También es bien importante porque eso pues también además de que el ambiente lo pone mucho más tenso, siempre hay que saber que hay que resguardarse en zonas seguras. Es parte de los protocolos de seguridad que debemos de nosotros siempre mantenerlos igualmente con nuestros hijos, pues comunicarlos para que sepan qué hacer. Y bueno, con respecto a cómo estará el clima para este martes, les cuento que los vientos del noreste que han provocado un leve descenso en las temperaturas en esos días van a continuar incursionando en nuestro país. Así que se estima que estos vientos van a mantenerse con velocidades entre los 10 y los 20 kilómetros por hora, principalmente en las zonas altas y en las zonas montañosas de nuestro país. Estas condiciones harán que durante la noche y la madrugada el ambiente esté fresco, mientras que durante el día se sentirá relativamente cálido. Los fuertes vientos son provocados por una baja presión que viene desde el Golfo de México. Y como siempre, nosotros dándoles recomendaciones muy ricas, pues en este día, si usted tiene una pausa durante el día, les recomiendo que visiten Media Café, que está justo en la entrada del Super Selectos de Santa Elena. Pueden disfrutar de una gran variedad de bebidas hechas a base de café, así como chocolate, té shy, té verde y unos exquisitos postres que usted no se puede perder. Así, vamos a continuar con las temperaturas. Para Santa Ana, una máxima de 31, una mínima de 17. Para San Salvador, una máxima de 29, una mínima de 18. Para la zona oriental, 33, la máxima de 20 grados centígrados, la mínima. Y es lo que queríamos comunicarles. La situación en Estados Unidos, principalmente en California, donde la empresa de servicios públicos de California Pacific Gas and Electric, comenzó a advertir a los clientes el lunes que las condiciones climáticas de esta semana podrían forzar a otra ronda de apagones. La advertencia llega después de que la compañía cortara la electricidad tres veces a clientes en el norte de California en octubre. La compañía podría desconectar la energía esta semana a unos 264 mil clientes en las áreas montañosas de 22 condados. En la sierra de Foothills, también el North Valley, San Francisco Bay Area, dijo la compañía en un comunicado de prensa. Los apagones podrían estar afectando alrededor de 660 mil personas. Así que nosotros aquí, como siempre, pues muy interesados en la situación donde hay salvadoreños. Y bueno, también igual les queremos seguir invitando a que nos guarden en sus favoritos en el WhatsApp 503-76-825525 para que nos comparta imágenes. Pero estamos más de cerquita. Si quieren algún saludo en especial, también lo podemos hacer. Así que en este momento vamos a conectarnos con nuestros usuarios que están completamente en vivo. Saluditos desde Dallas para José César López, ahí está conectado nuestro amigo Yesenia Martínez. Feliz día también para Telma Escalante, para Elizabeth Martínez, para Omar Hernández desde Esquipulas. Chiquimula nos comparte esta fotografía desde Maryland. También saludos para Hersey Amaya. Saluditos para Federico Molina. Saludos, dice Carolina y César desde Texas. También ahí conectados. Nelson Bonilla desde Long Island, New York, donde ya se está sintiendo mucho más frío. Gerardo Palacios desde Washington. Saludos también para José Cornejo. Saluditos para Enrique Barrera. Que tengan un feliz día. Igualmente para ti, querido amigo. Saludos para Roberto, para Rosy Fuentes y a todas las personas que están siempre ahí pendientes, conectadas. Les deseo un bonito día, que la pasen muy bien y recuerden que el día de mañana tendremos más información de la situación climatológica. Boricina Arquema. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.